¿Qué es el debate de Frenada? Fren momentos de mucha intensidad, fue un debate vibrante, fue un debate a la americana, donde yo traté de desmontar primero las mentiras de Mariano Rajoy, por ejemplo el rescate, si hubo o no rescate en España, hubo claramente un rescate y al final lo reconoció el señor Rajoy. Mi tono fue contundente, fue serio, ante un tema que no solamente me indigna como político, sino también como español. Yo soy de los que cree que Mariano Rajoy tuvo que dimitir hace dos años, cuando se dio a conocer ese SMS a Bárcenas, no lo hizo, y por eso yo sí que creo que el próximo 20 de diciembre todos los españoles tenemos que votar para que dimita Mariano Rajoy. Y eso solamente creo yo, humildemente, que lo puede hacer el Partido Socialista. El tono, digamos, con el que salió en el debate, como que enchufó a sus militantes en la campaña, ¿era más un revulsivo para ellos o, sin embargo, pudo no surtir efecto para conectar con esos indecisos? Yo me dirige a la mayoría de españoles. Yo estoy convencido de que la mayoría de españoles se siente identificado con mis palabras, porque es lo que piensan, lo que sienten. Yo hablo con ellos. Lo digo por si se puede entender como una pugna del bipartidismo. No, hablo con ellos y entonces lo que me dicen es las cosas que yo le comenté a Mariano Rajoy en ese debate. Y por tanto creo que lo que se está examinando también el próximo 20 de diciembre es qué tipo de democracia queremos. Yo desmonté todas las mentiras de Mariano Rajoy. El Partido Socialista acudió al debate con argumentos, mostramos soluciones, pero por supuesto también hicimos balance de una pésima legislatura, que es la del señor Rajoy. Si es que además no lo digo yo, lo dicen todas las valoraciones. ¿Qué rival es el más complicado que ha tenido en estos debates, puesto que ha participado en tres de ellos? No diría que ninguno. No es que sean más o menos complicados, cada cual tiene su estilo. El problema, por ejemplo, tanto de Pablo Iglesias como de Albert Rivera es que en lo concreto es cuándo se identifican. ¿Cuál sería la primera llamada que usted hiciera nada más aterrizar a la Moncloa? La primera, los agentes sociales, sin duda. Tenemos que no solamente derogar la reforma laboral, que lo que hizo, entre otras cuestiones, fue quebrar el diálogo social entre los empresarios y los trabajadores. Y lo que tenemos que hacer es crear un nuevo estatuto de los trabajadores. ¿Estaría dispuesto usted a encabezar un gobierno alternativo ayudándose de Podemos y Ciudadanos? Bueno, yo primero... Ya sé que me va a decir... No, yo primero lo que voy a decir es que yo voy a denunciar el prepacto electoral que hay. Porque si algo hemos visto durante esta campaña es que hay un tridente. Aquí hay un tridente entre el Partido Popular, Podemos y Ciudadanos para atacar a la única posibilidad real de cambio razonable que hay en este país, que es el Partido Socialista Obrero Español. Lo que digo es que quien gana en las elecciones, y aspiro yo a ganar esas elecciones, humildemente lo digo, el que gana las elecciones tiene la responsabilidad de formar gobierno. ¿Usted no va a mover un dedo de momento hasta comprobar en el caso de que Mariana Rajoy sea de ganadores? ¿No va a mover un dedo? Es que no va a ocurrir. Yo aspiro a tener un gobierno monocolor. Yo aspiro a gobernar en solitario. Pero los apoyos a la investidura. Bueno, pero yo le estoy respondiendo a su pregunta. Yo aspiro a gobernar en solitario. ¿Qué línea roja se marca para un posible pacto con Podemos o con Ciudadanos o con Podemos y Ciudadanos? La socialdemocracia. Y yo me comprometo, y lo digo honestamente, a que siempre, si no coinciden los intereses del Partido con los intereses de los españoles, siempre voy a anteponer los intereses de los españoles. Siempre. ¿Se plantea el escenario de la dimisión? Pero yo solamente me planteo el escenario de la victoria. ¿Habría adelantado las primarias en caso de haber, o sea, se arrepiente de no haberlas celebrado cuando se comprometió en ese debate con sus rivales? Sí. ¿Por qué? Porque abrí la puerta a que mis adversarios políticos, es decir, al Partido Popular, cuestionaran algo que era evidente dentro del Partido Socialista. Y era que la militancia y los socialistas de corazón, tanto con carne o sin carne, querían que yo fuese el candidato. Y también dentro del partido. Mire, yo le digo mi apreciación. Eso lo hace usted. Cosa que yo no comparto. ¿Qué les dice a aquellos que, según contaba, por ejemplo, el otro día Gonzalo López Alba, están con la zanja preparada y con las palas preparadas para enterrarla en caso de que no haya un buen resultado del entero? Que me presentaría a la Secretaría General del Partido Socialista como presidente del gobierno. ¿Y como líder de la oposición? Como presidente del gobierno. ¿Y como líder de la oposición? Como presidente del gobierno. Gracias.